¡Hola chicos! Me llamo Amalia y junto a Kitty vamos a leer un poema de María Elena Walsh que se llama En una cajita de fósforos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Un rayo de sol, por ejemplo. Pero hay que encerrarlo muy rápido, si no, se lo come la sombra. Un poco de copo de nieve, quizá una moneda de luna. Botones del traje del viento y mucho, muchísimo más. Les voy a contar un secreto. En una cajita de fósforos yo tengo guardada una lágrima. Es claro que ya no me sirve. Es cierto que está muy gastada. Lo sé, pero ¿qué voy a hacer? Tirarla me da mucha lástima. Tal vez las personas mayores no entiendan jamás de tesoros. Basura dirán, cachivaches. No sé por qué juntan todo esto. No importa, que ustedes y yo igual seguiremos guardando palitos, pelusas, botones, tachuelas, virutas, virutas de lápiz, carozos, tapitas, papeles, piolín, carreteles, trapitos, hilachas, cascotes y bichos. En una cajita de fósforos se pueden guardar muchas cosas. Las cosas no tiene mamá.